Nueva edición de las cinco claves de la semana. Estamos grabando en este viernes 26 de julio del año 2024. Soy Andrés Batistella, estoy con Antonio Rico. Vamos a repasar los temas más importantes de la semana. Un poquito de autobombo, ¿puede ser, señor? Porque estamos haciendo este proyecto que se llama 99 Lateral. ¿Cuántas visitas hizo? Tenemos en un solo video más de 135.000 visitas. Creo que el tema impactó. Vamos a contarle a la gente. 99 Lateral es la cuenta. Nos pueden seguir en TikTok. Estamos también en Instagram, en Twitter. Vamos a estar en todos lados. 99 Lateral. Subimos un video sobre la reforma jubilatoria en TikTok y alcanzó esta cifra. 135.000 visitas. Ya ni sé cuántos comentarios. La gente se insulta abajo, Antonio. 135.000 visitas es el equivalente a 1.3 de televisión por aire que más de una vez los canales de cable, digo, tipo A24, lo de Buenos Aires, no llegan a ser muchísimos programas, no llegan a ser 1.3. Así que para tomar dimensión no sabemos todavía cuál es el secreto, pero ocurrió 130.000. Sí, no sé cuál es el secreto, pero me parece que el tema tuvo algún tipo de impacto, ¿no? El tema de una posible reforma jubilatoria, de subir la edad, cambiar las cajas, los aportes. Si a mí usted me permite, yo voy a repetir la matemática. Sí. Entre el dinero que a usted le descuentan para aporte jubilatorio todos los meses mientras está trabajando y lo que aporta el Estado se junta aproximadamente un 27%. O sea, de toda su guita, un 27% se destina para cuando usted sea jubilado. Ahora, hagamos los números. Si usted trabaja 40 años, 40, hay mucha gente que trabaja 40 y 45, empieza a los 20. Si hubiera a los 65, trabajó 45. 40 años, para que se entienda redondo, y el 27%, el 40 a 45, le va a dar, y usted ahorró plata en moneda constante, porque alguno me puso en los comentarios, dice, pero el interés compuesto en este país no se puede hablar, hermano, si no sabes cuánto te van a pagar de plazo fijo, no sabes dónde meter la plata. Bueno, claro, cuando la tenés, te la saces, te la chorea en los bancos. Sí, te dan un bonito. Haciendo la matemática, le va a dar, y usted tiene para vivir 12 años y medio más. O sea, si me jubilo hasta los 65, hombre, más 12 años y medio que guardé la platita, pongamos que sea en dólares o en oro, que no se lo lleve Caputo a Inglaterra. Ya, está difícil eso. Entonces, 65 más 12 y medio, está llegando a 76 y medio, que es la edad promedio, la edad promedio, promedio, que llega a la 90. La expectativa de vida está más o menos en un promedio de 75. Más o menos da vuelta por ahí. Los números cierran. Mucha gente se enojó porque, yo dije, en la cárcel, en la policía, no cierran. Porque si vos aportás 30 años, solamente juntás para 8 años más, 8 años y medio más. Quiere decir que si te jubilás joven, mucha gente a los 48, 49 años, 50, se ha jubilado, a los 58 quemó la plata que había ahorrado. Vos me dirás, la policía tiene recarga, es cierto, tiene un trabajo medio en salud, es cierto. Pero lo principal que tiene la policía es que la policía tiene jefes de mierda. Entonces, cuando vos, los jefes, cuando son pirinchos, son oficiales pirinchos, quieren cambiar la policía. Cuando son oficiales jefes en serio, quieren no hacer nada. Dicen, me quedo quietito acá, en esta unidad regional, no hago nada, te veo lo que tengo que ver y lo que no tengo que ver, y pronto me jubilé y me voy. Entonces, ¿qué hacen? Cagan. Dicen, ¿y este qué hace? Este no le gusta, mandalo al pueblito aquel. ¿Se entiende? Bueno. Mandalo a veras, mandalo a tostados. La policía es otro tema. Pero por ahí pasa un poco. No, a usted le gusta que le insulten, Antonio. A usted le gusta que le insulten porque son bravos los chicos y las chicas de la policía, bravos en los comentarios. Le han dicho barbaridades. Lo tratan de viejo, usted puede creer. Le dicen viejo. A ver si llegan. Eso que me tratan de viejo. Alejandro, a ver si llega. Alejandro, le mandamos un saludo. Alejandro, pero Alejandro le dijo bien. Le estoy agarrando cariño al viejo. Alejandro, me está agarrando cariño. Ya nos vamos a juntar a tomar un café, Alejandro. Pero quiero que se entienda. El hecho de que el hombre haya estirado su expectativa de vida en el último tiempo de 65 a 76, 12 años más, hace que algo tengas que reformular. Porque no puede ocurrir, que también lo decimos en uno de los videos de esta semana, que hay 206.000, creo, empleados activos y hay 103.000 jubilados. No puede haber dos activos por un jubilado. Porque dice, ah, pero nosotros aportamos para esos jubilados. Y hermano, tenés que aportar la mitad del sueldo. Para que haya, quedate con la mitad y la otra mitad tenés que dársela al jubilado. Pero, esto como está, no sirve. Por eso creo que el gobernador, que tiene una posibilidad de tener muchos diputados de su lado, dice, bueno, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. De todas maneras, dicen que si no se hace la reforma y que los números más o menos cierran, lo quieren pasar todo a la ANSES. Y ahí, bueno, se terminó, muchachos. Ahí se va a complicar peor. O sea, si me dicen a este viejo, dice, dame un consejo, viejo. Yo le digo, mirá, es preferible laburar dos años más, a lo mejor, que la mujer, en vez de los 60, que se jubile 62 y medio, no sé, 63. Aportar un punto más, encontrar un equilibrio, y no ponerse como loco, a decir, no, si siempre se pudo, ahora Pujarro tiene que poder. Claro, claro. Bueno, ¿le parece que pasemos al segundo tema de la semana? Usted dirige, usted manda, va. Miley, Javier, el Jabo, el presidente, el emperador Napoleón y la vicepresidenta, la vicepresidenta Victoria Argentinidad Villarruel, no se están hablando, lo confirmó Adorni en conferencia de esta semana, dijo de esta semana que se nos va y que estamos repasando, dice que no se hablan, y se generó esto que ya lo charlábamos el viernes pasado, fíjate la cuerda que le dieron a este tema, ¿no? Porque lo habíamos hablado el viernes pasado, el tema con Francia, ir a pedirle perdón a la embajada por los cánticos supuestamente racistas de la selección de fútbol, y que Villarruel subió un tuit y dijo, déjense de joder, y que Karina Milay fue corriendo a la embajada de Francia y a decir, no, perdón, miren que esto no representa lo que quiere decir Javier. Ayúdenme a pensar, ayúdenme a pensar. A ver. El tuerto, no, el tuerto no, Néstor Kirchner con Scioli. Sí. No había amor. No. Después vino Cristina con el voto no positivo de Cobo. No había amor. No. Después vino, este, bueno, antes había venido de la Rúa con Chacho Álvarez. Con Chacho, sí. No hubo amor. No. Tenemos una historia. Macri. Macri con Michetti, bueno, Michetti era una figurita, no pinchó ni cortó. Michetti era un, lo que es ahora, nada, o sea, era un. No sé ni dónde está ahora. Era el túnel, el túnel, ¿vió? Yo recuerdo la bicheta y recuerdo la explicación que decía, el túnel dice, y nosotros elegimos este túnel, y allá está volviendo la luz. Allá atrás tiene el túnel. Y después de la luz, los brotes verdes. Bueno, vamos a dejarla tranquila, pobre mujer. Tenemos para hacer un compendio de frases. Alberto con Cristina. No había amor. Por ahí Cristina le decía, che, funcionario, que no funciona. Agarra la lapicera, che, burro. ¿Qué nos vamos a sobrar? Más mala que el araño. ¿Qué nos vamos a sobrar de Villarroel? Este no sirve. Está visto que no funcionan como equipo. La historia te demuestra que no funcionan como un equipo los presidentes con los vice. ¿Estás? El vice reza toda la noche que se muera, que se muera, que se muera. Me toca a mí. Claro, sí. Que me toque a mí. Y mientras tanto va tejiendo. A ver, che, Macri, ¿a vos qué te parece? Dice, si el cabo le va mal, dice, vos, ¿cómo anuamos esto? ¿Qué hacía? La política es porca, decía mi abuelo. Sí, sí. Y la política es porca. A mí me preocupa que Villarroel está construyendo un buen personaje. Me preocupa porque yo estoy ideológicamente en sus antípodas y no tengo ningún problema en decirlo. Yo con gente que va a visitar genocidas a la cárcel, no quiero saber nada. Y está visitando, no solo genocidas, sino que está visitando las provincias con el mate. Mire, acá tengo. Qué argentina que soy, Antonio. Cómo me gusta el mate. Me encanta Argentina. Y así está visitando todas las provincias y lo está haciendo muy bien al personaje. Muy bien, mire. Qué argentina que soy. A ver, si usted me pregunta. Mientras el otro, el otro habla más de Israel que de Argentina. Si usted me pregunta, dice, por ejemplo, a ver, decime dentro del peronismo, quién está, yo te diría, por ahora no hay nadie. O sea, está Cristina dando vueltas, está Kicillof dando vueltas, está Moreno dando vueltas, pero ninguno pega el grito y dice, vamos, ninguno. Si algo está destruido es junto por el cambio. Y ahora me parece que Milley está tratando de destruir el PRO directamente. Sí. Ya, se termina. Esto hace que la vida cotidiana pase hoy por estoy con Milley o estoy en el abismo. No tengo una alternativa. Claro. Hoy no aparece un, dice Biden o Trump. Trump. Bueno, dice, bueno, si Biden. No sea malo, que usted ya fue malo con Biden. Pero me entra, a ver, a mí no me entra en la cabeza que la potencia más importante del mundo, o por lo menos una de las tres, esté dirigida por este hombre. Sí. Entonces cualquiera puede ser jefe del mundo. Cualquiera puede apretar un botón. Cualquiera puede apretar. ¡No es el rojo! ¡No apretes ese botón! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sí, Jules Briner es el rojo. Ahora, me parece que Trump, que se va a tener que enfrentar o con la mujer de Obama, o con la vice de Biden, dos mujeres de color, me parece que se le empieza a complicar la... Y le voy a decir por qué. Porque el mundo está buscando lo distinto. Y Trump, en su momento, era el distinto. Sí. Por eso es esa campaña de Trump. Y ahora me parece que cualquiera de estas dos mujeres pueden ser lo distinto. Puede ser, puede ser. Es medio pendular está la cosa, ¿no? En todo el mundo. Vamos para acá. Votamos a Alberto con Cristina y una fiesta peronista con todas las organizaciones sociales. Y después votamos a Miley que destruye todo eso que lo otro representaba. O sea que vamos de un extremo al otro. De un extremo al otro. Prácticamente. Yo, sinceramente, respeto a cada uno de los que votaron a Miley. Pero hace una o dos noches estaba pensando este tema, ¿no? Y decía... Yo creo que mucha gente joven lo votó. Sí. Y vos le preguntabas que te diera argumentación de su voto. Y no había argumentación. Era en contra de... Sí. El sistema democrático en contra del peronismo, en contra de Cristina, en contra, en contra de... No, no, pero decime, a ver, yo lo voto, vos cuando pones un gerente en una fábrica no lo pones en contra de algo, lo pones porque tiene una idea que va a hacer funcionar mejor la fábrica. Lo que yo advierto, póngalo en tres comillas, con letra negra, bol, grande. Ok. Advierto hoy, mire la palabra, el silencio de los votantes de Miley. Epa. Epa. El silencio. ¿Qué significa el silencio? Que no te van a hablar de Miley a no ser que lo chicañen. Sí. Me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado con contacto. Ya no hablan de la política, no hablan de política, no hablan de lo que cuesta el kilo de pan, no hablan de nada. Silencio. El silencio de los votantes de Miley. Sí. Es un buen concepto. Voy a pasar al punto número 3 de las 5 claves de la semana. Presupuesto para la SIDE. Bueno, primero que se creó la SIDE, que esto no estaba el viernes pasado, ¿no? Pasó de ser la Agencia Federal de Inteligencia a volver a la vieja y querida SIDE como la tuvimos en los años 90. Y además se le asignó un presupuesto de 101.000 millones de pesos en gastos reservados. Cosa que nunca nosotros, los ciudadanos de APIA, vamos a saber si se destinó a qué, a ponerle, a sacar la información a tal o a cual, a llevarle a alguna chica. Porque estos son prácticas. Ahora, permítame decir esto. Sí. Esto lo pueden dar marcha atrás. Un DNU se puede dar marcha atrás con el voto de los legisladores. Muchachos, van a seguir negociando, muchachos, van a seguir negociando dos puestitos más para algún familiar y cagándonos la vida a todo el resto de los argentinos. Son muy HDP. Son muy HDP. A ver, si no se dan cuenta que se gastaban 650.000 y ahora quieren gastar 150 veces más, 1.100 millones de pesos. ¿Y sabe para qué? Mire, si los voy a decir a ustedes, diputados y senadores de la nación, van a comprar un software que cuando ustedes escriban o digan algo que tenga que ver con mi ley, le va a saltar una alarma en el servicio de inteligencia del Estado. A ustedes, porque la SIDE está para cuidarnos de lo que puede ocurrir con otros países, con terrorismo extranjero, para cuidarnos de otra, no de adentro. Y se utiliza para investigar a los parientes y a los contrarios. Entonces, no tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que va a pasar. No tienen ni idea de lo que va a pasar. No van a poder hablar con su mujer. Van a estar haciendo el amor con su mujer. ¿Está? Y le van a estar escuchando por el teléfono. Sí, sí. A ver si dice mi ley cuando llega el momento de mayor goce. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ah! Son tan pelotudos. Son tan pelotudos y tan poco preparados. Que toman una combi y se van al penal de seis. Son pelotudos. Pelotudos. Y no están preparados para ser diputados. Ya me se enojaron. Otra vez. No, no se enoje, no se enoje. Lo que pasa es que yo... Vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá. No, espere, espere, espere que tenemos que seguir charlando. Bueno, veía a Margarita Stolmiser quejándose del presupuesto para la SIDE. Margarita... ¡Ustedes lo votaron! Margarita, vos andate con la Lilith y la Cristina de jubilada. Ya está, ya hicieron lo que tenían que hacer. Dejan de hinchar las pelotas. Quiero decir que ahora en la ley base le votaron facultades delegadas al presidente de la nación. Esto es parte de las facultades delegadas que le votaron. De Loredo, entre lágrimas, diciendo hay que darle las herramientas al presidente. Le estás dando una navaja al mono, hermano. Date cuenta. Para vos esto de darle las herramientas, darle la navaja al mono, se lo hubiese dado a Cristina. Si Cristina te lo pedía, se lo hubiese dado. La gente también votó a Cristina. Me vuelve loco el argumento. Es lo que la gente votó. Cuando votaron a Cristina no le daban ni la hora. Y a este le van a dar todo. Digan que son antiperionistas y punto, muchachos. Ahora me hizo enojar usted. ¿Cómo es? Cámbiate. A ver quién se enoja primero. Cámbiate, cámbiate, cámbiate. No, voy a volver a la argentinidad. Espere que me vuelva a la argentinidad. Me voy a servir un mat. ¿Por qué no me dedico? Así preparaba yo el mío. Dele, dele. Bueno, el año que viene va a haber elecciones. Y ya empieza a palpitarse quién va a ser candidato o candidata por la provincia de Santa Fe. Mejor dicho, para las elecciones nacionales. Vamos a elegir diputados. El año que viene nos toca senadores, si no me equivoco. ¿Puede ser? ¿También hay que renovar un par? Bueno. Va a ir desdoblado. Me agarró, me agarró, me agarró, sin información. No, no, seguramente hay que renovar algunas intendencias, seguramente. No, no, 2015 va a ser el año que viene. 2019, no me acuerdo si votamos senadores o no en 2019. Se me hace que sí, se me hace que sí. Pero bueno. Diputados seguros, concejales seguros, presidentes comunales seguros, intendentes seguros, diputados nacionales. Y ahí ya se empieza a hablar quién va a encabezar las listas por, bueno, el oficialismo de la libertad avanza. El PRO va a ir como PRO, como Juntos por el Cambio, como Unidos para Cambiar Santa Fe, como qué, a las elecciones nacionales. Todavía no se sabe mucho, ¿no? Me parece que de acá a fin de año vamos a empezar a ver las roscas en los distintos partidos. De nos juntamos a charlar con este, nos juntamos a charlar con el otro, a ver cómo se van a armar las listas. Y además, esto lo dábamos como primicia para 99 lateral. Las elecciones provinciales van a ir desdobladas. Es decir que febrero, abril y a más tardar junio ya vamos a tener electos todos los cargos. Para febrero tienen que estar los nombres. Para febrero tienen que estar los nombres y también tienen que estar los nombres de los convencionales constituyentes. Si se va a reformar la constitución de la provincia de Santa Fe. Y tiene que estar definido si va a haber reelección para Puyaro o reelección para el que sigue, para el próximo. Para mí, si me preguntas cómo se viene manejando todo esto, en agosto Puyaro quiere introducir ya la reforma previsional. Y antes del fin de año tiene que introducir la reforma de la constitución. Y en ese interín ver si de los miembros de la Suprema Corte, quién puede cambiar y quién no puede cambiar. O va a intentar cambiar. Bueno, de todas maneras sí va a haber un adelanto para que no se dé con las elecciones intermedias nacionales. Porque pueden ocurrir dos cosas. Una es que la economía le va a llamar a la B-Lay. Entonces te querés alejar de esa elección que te va a arrestar. Te va a querer alejar de B-Lay. O sea, Puyaro se va a querer alejar de B-Lay. Claro. Están ahí como viviendo todo el tiempo, ¿no? Y otra que le vaya bien. Si le va bien, es muy probable que muchos se hagan de la libertad y dejen de ser radicales, dejen de ser puyaristas. Ojo, ojito, ojazo. Entonces, me parece que es un año que empieza a moverse y me parece que nadie va a gastar una moneda a cuenta. Van a ver qué ocurre. Porque, a ver, si la esperanza está que los únicos dólares que van a entrar son los que Trump le pueda decir ganando al FMI. Y, bueno, estamos, ¿viste?, en el medio de la mar y no vemos una isla. Claro. No se ve tierra firme en ningún lado, ¿viste? Claro. Ahí me corrijo, ¿eh? Que en 2021 fue la elección al senador por Santa Fe, donde estaba Carolina Lozada. Carolina Lozada, que estaba con Dionisio Escarpín, entraron los dos. Ahí fue. Así que el año que viene no toca esa. Porque son seis años los mandatos de los senadores nacionales. Dos por la mayoría y una por la minoría. Claro. Y ahí entró, bueno, Lozada con Escarpín. Escarpín renunció y ahora está Galareto de la Unión Cívica Radicale. Poneme el último tema porque ya hoy me ha agotado usted. Poneme el último. Pero, uy, no se enoje así. Lo único, quiero cerrar este tema con una cosa, ¿no? Le faltan unos seis, entre cuatro y seis diputados a Pujaro para la reforma de la Constitución. Tiene 28 cerrados y necesita dos tercios de la Cámara. ¿Qué? ¿Qué? Dice que ya está, está cocinado. Hay un cantante que ya... Me contaron, me contaron. Me contaron. A papá, mono. A papá, mono. Te faltan seis, no te falta nada. A ver, este. Hace mucho que yo no veo un gobernador con tanto poder y con un manejo de la Susana Jiménez. Digo, de la prensa. Se le escapó esa... ¿Eh? No, no se me escapó. Vos, populi, vos, dais. Sí. Es la voz de Dios. Todo el mundo está hablando de millones de dólares. Millones de dólares. Todo el mundo dice, no, costó tantos millones de dólares. Tantos millones de dólares. Tantos millones... ¿Cuánto cobra la Susana? ¿Eh? No, no. ¿En dónde está? En punta de ley. No quiero cometer el error de repetir hasta que yo tenga la información de primera mano que no creo que la tenga. Porque algunos me dicen que se facturó tanto, pero los gastos de representación fueron muchos. Bueno, me dijeron eso. ¿Qué quieres? Yo... Sí, tampoco. Bueno, ahora con Susana, con Susana todo el mundo va a salir a jugar al Kiniza y antes no jugaba. ¿Qué sé yo? Sáquenme, sáquenme de acá. Bueno, saco, saco, vamos. Vamos a cerrar con temas internacionales. Ya hablamos de lo de Biden. Hay elecciones en Venezuela el domingo. Yo no sé qué va a pasar. ¿Usted tiene alguna idea de qué puede llegar a pasar con Venezuela el domingo? Porque algunos dicen lo de Maduro llegó hasta acá, ya tiene un avión listo para irse a Turquía. Y otros dicen, no, se viene otra vez una elección medio... ¿Usted me entiende? Y Maduro se queda seis años más. ¿Usted tiene alguna información? Toda la información que le pueda llegar de Venezuela es toda direccionada. O para un lado o para el otro. Si mira RT, supongamos, va a haber un discurso. Y si mira los canales de derecha, va a haber otro. No tengo... No hay... Y aparte, bueno, tampoco las encuestas... No se podría hacer encuestas. No hay ningún elemento. Hay que quedarse tranquilos. Y el viernes de la semana que viene, analizamos... No analizamos, contamos lo que pasó hoy. Ya está ahí, punto y aparte. Hacemos lo que podemos... A ver, tampoco Venezuela hoy influye, le diría, en Latinoamérica o en América. Ya fue. Venezuela ya fue. Venezuela ya fue, o sea, no es un apéndice de ningún otro país. Es más, yo le diría, sigue siendo más Cuba. Porque está una isla que está prácticamente a pocos kilómetros de Miami. Que Venezuela, Venezuela ya... Todos los que hablaron de Venezuela, todos dijeron boludeces. ¿Qué terminó siendo Venezuela? ¿Qué terminó siendo Venezuela? La nada misma. Sí. Sí. Entonces dice, te van a volver Venezuela. ¿Qué Venezuela? Un cuento. Valenzuela, dijo uno. Un cuento. Venezuela es un cuento. Sí. Venezuela es un cuento. Yo pensé que íbamos a hablar cosas serias, de la yuyito, en el color. Usted me lleva para estos temas tan intrasalientes. A usted, si lo llevan a escuchar ópera, a la Casa Rosada. Depende el sobre. Perdón, a la Quinta de Ligo. Si lo llevan a la Quinta de Ligo a escuchar ópera. Depende el sobre con que llegue la invitación. ¿Qué está hablando de...? Adentro, la invitación. Si me dicen venir a la ópera, supongo que aquí, a no ser que me manden un WhatsApp. Y te dicen, el anfitrión está ya delante de todo, haciendo así con los deditos. Haciendo así. Por eso le digo. Si es una cosa así, formal y todo, y decirle que no al presidente, que te mande un sobre, con una invitación, es delicado. ¿Qué quiere que le dé? Ahora, ¿usted pensaría que va hasta ahí para que le den una entrevista en off? ¿O pensaría que fue para otra cosa? Pero al lechoso, déjelo al lechoso, pobrecito. Vámonos, vámonos. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos una semana más en las 5 claves de la semana para Agencia de Noticias DERF. Será hasta el viernes que viene. Chau, Antonio. Chau, gente. Chau, chau. Saludos al lechón y al lechoncito. Chau. Chau.